luciana y la besi besi reciben tremenda elección a ver se las aplicaron wey no manches vamos a ver como le paten la madre a la luciana su pinche madre a ver es la monja wey disfrazada de merlina yo pensé que era una monja wey y es merlina yo dije estoy basada de merlina y ahora van a ver la de van a ser el pinche vale te imaginas que hagan el vale de la marlina no manches wey ay no ya no spoilers no spoilers ya quiero ver te quedaron hermosas mi luciana mejor que las de navila ahora tu vas a pasar por allá y vas a ver qué cosas nuevas tienen ellas y vas a dar pelucazos mira tú vas a caminar así así mismo mi luciana camina camina lúcetela ay hasta me mareé wey como la señal me mareé y eso que no estoy caminando wey ya me mareé bien cabrón mami esas cosas que tú me hiciste me encantaron es verdad es que tú tienes un pelo lindo mi amor ay que bella mami ojalá que luciana no sea en tu ojo navila navila mami ojalá que luciana no sea en tu ojo navila mami mami no mames de tal palo está la astilla oye eso yo mejor mejor pero mejor que tuyo navilla vamos a ayudar a luciana pero caso peruca hay están pero caso y luciana cuéntame la impresión cuando te miraron con esas coletas yo sabía mi luciana lo sabía pero esta picha canción de copia de mano la verdad siempre que soy un piche veo me dice tu vídeo no se puede ver porque tiene copia de la piche canción está la verdad y ese nuevo look a luciana esto es lo que está de moda ahora visi visi y desde cuándo se está implementando esta moda y esos zapatos tan grandes la última tendencia europea que está de última no sé que ya usted sabe en serio claro que sí vamos a ver como una melina mano si vale como una nerviosa la vida ay mami vete para ti más rápido sí sí mi luciana y voy a empezar ahora con el moño bien y esas tenis a no se usan venga tu madre pinche navilla ay para comprarme este traje para comprarme este traje ay mami muchas gracias por comprarme este traje ahora sí si yo estoy en la moda todo se ve fashion la luciana se ve top 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 por ti ni luciana porque tú eres la mejor ay mami mira luciana que graciosa navilla mira mi nuevo traje me quedo mejor que el tuyo ay si tan gracioso entonces yo me navilla actuación denle un oscar a navilla por favor navilla es la mejor actriz que he visto en el mundo porque el tuyo ay si tan gracioso jaja entonces jajaja ay la navilla yo me la puse para que tu te bailaras de mi es que te ves tan graciosa que pareces hija de capulina que? yo me parezco a melina que le dijo es chautera melina mami navilla me dijo que yo me parezco a la hija de capulina quien es capulina wey quien es capulina a ver capu capulina imágenes no mames no mames si es si es la hija de capulina wey no mames vete a la ñunga si es pinche navilla se pasó de ñunga a la navilla wey no mames wey pinche navilla se pasó te das cuenta navilla porque uno se parece a amanda la aventura andale puede estar copiando ay si mami parezco un disfraz ay no pero navilla no tiene el vestido puesto quístamelo que yo tampoco lo quiero quístamelo dijo quístamelo vestido puesto quístamelo que yo como la manani quístamelo 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 en los comentarios no mames no mames ca eastern ¿Qué es eso güey? No mames No mira la coneja, la conejita No mames güey Ay, pero por lo de mi Luciana está bien cansado Aguanta No, la Luciana se me va a morir la Luciana Ya se me va a morir la Luciana Mira como nosotras lo hacemos Ay no, porque mi Lucianita se me va a morir Por favor no lo hagan ¿Qué te está haciendo? Un jugo de naranja con sal ¿Por qué con sal? Para que los ojos míos se pongan más verdes Es como tómate cloro, tómate un vaso de cloro Échate cloro en los ojos para que se te hagan azules Su pinche madre güey Mami, vos come una naranja y una sal ¿Naranja y sal? ¿Y para qué mi Luciana? Porque Navidad lo está haciendo para que se le pongan los ojos verdes ¿Tú quieres tus ojos verdes también? Lo voy a buscar Qué incómodo, qué incómodo fue ese momento ¿no? También, lo voy a buscar Qué incómodo de aire Ay, qué incómodo, qué incómodo la verdad Su pinche madre güey Sí mi Luciana, te van a quedar bien verdes Ayala mucha, mucha Más Más, más, más Ah, pero mira que el lírico se ve eso Eso es muy lírico Echa, echaba limón Yo me echaba limón en los ojos No mames Échate cloro en la piel para que se te aclare Yo sí hacía eso La verdad Yo me echaba limón en los ojos para que Para que se me pusieran verdes los ojos Y aquí no Con don pendeja No mames No manches mano Limón en los ojos Pinche madre Bébetelo Luciana Todo, todo, todo Está muy salada Pero no se te están poniendo verde los ojos Bébetelo Ah, pero Luciana Está muy salada Ay no Un salada ¿Y cómo se lo metió Navila? Bessy, Bessy Y le quedaron bien verde los ojos a la niña Casi, Bessy La cara de la Luciana Casi, Bessy Casi, Bessy Déjame ver Lucianita Ay, qué pena, Bessy Mire Bessy, Bessy Esto lo hicimos nosotros a propósito Inga, es tu madre Es mentira Con los ojos verdes Esa caminar Era ver como eran ustedes Porque parecen monas ¿Ah? El vestido Eso fue un trapo de vestido Que yo me conseguí por ahí ¿Ah? Para poner solo la misma Inga, tu madre Lo que le dijo Porque ustedes Copian demasiado No manches Y deben de cambiar Esa actitud que tienen Demasiada bendidosas son ustedes No manches Lo que le dijo Nos engañaron Luciana Buenas noches Mi cama Pobrecita Continúa No, espérate No, me olvido eso Espérate Mami Quedó linda mi cola Te quedaron hermosísimas Mi Luciana Ahora Tú vas a pasar Por donde Nabila Y vas a ver Que al Ay, ahora me equivoqué yo Acción Acá, acá, acá Nabila, güey Tiene cara sin cara Ay, ahora me equivoqué yo Güey, su cara, güey No manches Yo cuando Acción Pelucaza para ti, Nabila Pelucaza Pero Luciana Mi amor Tú no puedes hacer eso Tú sigues con tu chisme Con tu envidia Con tu mala Ay, qué fue lo que dije Malvin Cuéntame, Luciana ¿Cuál fue la reacción De la besi besi y Nabila? Nabila, sabía No hay Ay, te ves tan graciosa Que te pareces a hija de cap Ah, ¿de qué? Capul Cuéntame, mi Luciana ¿Cuál fue la impresión De la besi besi y Nabila? La besi besi Pero que tiene envidia Y Nabila Cuéntame, mi Luciana La impresión De la besi besi y Nabila La besi besi se quedó Ay, si besi besi Esto está Ah, ah, ah Ay, mami Gracias por comprarme esta Ahora sí Yo estoy en la moda Mami, mira Un nuevo caminar Un nuevo caminar Un nuevo caminar Mami, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? What the fuck? ¿Qué pasó, güey? Su pinche madre Ay, no Ay, no La Luciana Y la besi besi Son tremendas Ay, ay Ay Son tremendas Luciana y la besi besi Pero besi besi Usted qué va a estar diciendo A mí besi besi Pero lo que yo Que le estoy diciendo Usted va mejor que yo No besi besi Usted no tiene que andar ¿Por qué haciendo eso? Besi besi A ver A ver Su pinche madre A ver este Está enamorada Luciana quiere Que el enamorado De la besi besi Sea su papá Luciana se enamoró Del papá De la besi besi Mami Donde la besi besi Llegó enamorado Y es elegante Claro, mami Es tan lindo Que vino de otro mundo No, mami Luciana se enamoró Hashtag En amor Nabila ¿Cómo se llama? Nabila Ay Tú dijiste que era un pedo Nabila No me gustó para nada Lo que ella hizo en el parque Me asusté mucho Ay, sí, mami Me dio mucho miedo Cuando caí en ese aire No se escucha por las motos No se escucha por las motos Señora Va a generar motos No mames Que Luciana se enamoró De este señor Al fin te encontré Cinco años detrás de ti Tú sabes que tú eres El amor de mi vida Rebote y tú Tú sabes Tranquilo No mames ¿Qué hice eso, güey? ¿Y qué raro tú por aquí? ¿Qué te traes? Tú sabes que hace cinco años Esperando una respuesta Mira, yo A tu oxígeno No, mami La panza Ahora Puchiquití con el Que tú usas oxígeno ¿Y para qué? Aficiado de ti Hola, güey Pero es verdad Hola, Mitch Play ¿Cómo estás? Tú sabes que yo siempre Te he dicho a ti Que no estoy preparada Para tener una relación Ahora Inga tú, madre Porque papá Esa niña Me fue frustrada Inga tú ¿Quién será ese hombre Que está hablando rato Con la vestibese? Voy a ver Está celosa Luciana Está celosa, güey Está embarazada Ay, no Viste embarazón ¡Nabila! ¡Nabila! ¿Quién es este elemento? Así va a ser mi padre Dime, Nabila ¿Y eso? No diga eso De esa muchacha Que está diciendo La pura verdad Eso es lo que tú quieres Pero yo no sé ¡Nabila tiene un nuevo papá! 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 El papá da miedo Ese señor Que siempre está Fuera de la tiendita Tomando así Con su caguama Que te da miedo Que dices Ay, es que es el señor Mejor voy a la tienda De otra cuadra Es típica O sea, lo tienes Ay, es que estés Un señor Mejor voy a la Mejor voy a la Nabila tiene un nuevo papá ¡Nabila tiene un nuevo papá! ¡Nabila tiene un nuevo papá! ¡Nabila tiene un nuevo papá! ¡Ay, mi niña! mi niña que tú quieres que te compre ya yo sé lo que te voy a comprar que tú quieres que te compre voy a usar la vieja estrategia me va a ganar la niña primero y después me ganó la madre ay mi luciana claro que no ese padre tuyo fue muy irresponsable tú no estás así bien conmigo nosotras no sea el papá de la luciana su pinche madre solas no me donde la vez se llevó enamorado un enamorado a la vez y ves y y es elegante tan lindo no me de la cola yo creo luciana pues entonces tú tienes que investigar con una vila el nombre de ese galán claro mamá mami el jebot no se ve mal para ti mi amor yo no estoy lista no para darle una oportunidad ay y ya se ve no sé él no es un extraterrestre él se llama jebote tan feo está que le dice extraterrestre güey su pinche madre güey nabila cómo se llama extraterrestre que estaba aquí parado es que está bien es que está bien culero es otro no más que un extraterrestre él no es un extraterrestre él se llama jebote jebote pinche nombre bien culero güey jebote luciana por eso es mala educación expresarse así de los demás me voy a dejar de llamarte jebote güey ay pensé que le estaba agarrando la chichis yo dije ¿qué pasó güey? yo dije le está agarrando la chichis a la mamá yo dije ¿qué pedo con la navila güey? la despidimos un segundo y anda de pinche cochina pinche vieja mira mi navila lo que te traje no mami mira i una coca de tres litros mi papita mi galleta mi chichios mi papita mi chicholata mis chicles Y todo eso para ti Si, todo eso para mi niña Davila Si, se lo voy a decir a mi mamá Pues dile, pues dile, Kinché, Luciana Ay, pero esa actitud de Luciana cada día más recia ¿Qué nos importa, Luciana? Tú vas a decirle Es que es de mi hija ¿Qué? Luciana, ¿cómo se llama el enamorado de la Bessie Bessie? Jebote, quiero que sea mi papá Pues lo quiero conocer Qué pinche madre, qué pinche jebote Está bien feo, mejor consigue a tu señora Mira, piénsalo bien, yo quiero que fuera más hogar Tener una mujer así como tú Ay, hija, como una caricia Pero pues se lo vea, mujer Yo quiero hacerte el amor Te pasa el amor Quiero una mujer así, bien bonita como usted Dame esa frecura No, espérate Bueno, este... ¿Qué te digo? Mira, tú has insistido tanto Que yo lo voy a pensar Solamente lo voy a pensar No te estoy dando ningún visto, bueno Pero, nadie está Eso significa que sí No, yo no te he dicho que sí Ay, Luciana, pero es verdad Tiene un buen porte Ahora Un buen porte Pinche vieja de dónde, güey A conocer este jebote Saludo, besi besi Hola, vecina Saluda Ponle esta canción Mira, ponle esta canción, güey Ponle esta canción, pero a ver Dejame ver qué parte de la canción está eso Y de pronto un día de suerte Aquí Aquí, aquí, aquí Esta bellita Ahí, 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 ahí Ay no, no, pero hoy quiero ver otra vez al señor Vamos a conocer este eje bote Saludos Bessy Bessy Hola vecina ¿Qué bote? Ay no, ay no, Bessy lo hizo bien chingón Vámonos Bessy Bessy Hola vecina Lai si te enamoraste wey Lai si ya te enamoraste del señor Del huevote o huevote o como se llamó Jevote Vámonos Luciana Es tu padre Luciana, ese es tu papá ¿Y qué fue eso? Lo que tú dijiste que era un peluche Y de otro planeta Luciana ¿Y qué le dio a la vecina? Quizás se impactó con tu belleza No lo dudo Ahora wey ¿Qué pasa mami que necesita el trabajo? Yo creo que sea mi papá Mira Luciana Ese jevote No es ningún jevote O sea no me gustó para nada No manches Mami yo no sé que tú vas a pero me complazo, me complazo ¡Luciana! Continuará Que les haga un papá Ya que me reí Ay si mami me da mucho miedo cuando me subieron ¡Ja! Te he dado pata y te por fin te encontré ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes que me dejó abandonada con ella en la barriga Y yo lamentablemente no estoy prestada Dios mío ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será ese hombre que está hablando rato con la besi besi? Voy a ver ¿Quién será ese hombre? No Ay mi niña Ay mi niña ¿Qué tú quieres que te compre? Pero está bien ahí Mami ¿Dónde la besi besi? Están una moja ¿Kerón que quedó parada? Ay Mami es tan lindo que Que vino de otro planet Mami Es vuestra no se ve mal para ti Ay Navira Lo que pasa es que Yo no quiero dar una oportunidad a él La cara La cara La cara de la Navira No quiero dar una oportunidad a él No, 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 no.